¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México. Este es el podcast de Cloud Native MX y ¿se encuentra conmigo? Aquí Marco Muñiz. ¿Cómo están todos? Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Acá las novedades del COVID es que en algunas ciudades ya permitieron a los restaurantes tener comensales en el sitio. O sea, ya vas a poder ir a comer y estar en comer en los locales. Entonces, con ciertas medidas, claro, no sé de que así todo sea normalidad, pero pues salen de poco a poco. Y pues, sí, esa es la novedad de acá. Órale, ¿no? Pues está bueno. Pues bueno, esperando que todos los que nos escuchan o nos ven por YouTube o por Facebook, esperemos que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho. Ojalá que tengan el privilegio de poder trabajar desde casa. Y pues bueno, si tienen la opción de quedarse en casa también, pues ojalá la tomen. Estamos ya muy avanzados con este tema, entonces pues bueno, ojalá sigan todos estando muy bien. Para los que nos escuchan por primera vez, en este podcast hablamos acerca del ecosistema Cloud Native, todo lo que tiene que ver con containers, todo lo que tiene que ver con los proyectos de la Cloud Native Community Foundation, así como pues un montón, hay todo ecosistema detrás y es la razón de ser de este podcast. Entonces, si están interesados en alguna de esas vainas, pues bueno, aquí podemos compartirles un poquito de la actualidad que encontramos, pues estos últimos días, ¿no? Entonces, es el episodio número 29, ya casi en edad, para que este muchacho deje de vivir con sus papás. Entonces, pues bueno, vamos a empezar que en esta ocasión tú te aventaste la gran mayoría otra vez del guión. Pero como siempre, hiciste un excelente trabajo en la curación del contenido, entonces pues bueno, vamos a darle, ¿no? Simón, pues sí, a ver. Empezamos aquí con nuestra primera noticia y es acerca de Istio, este Service Mesh, que lanza su versión 1.6. Lo más destacable de esta nueva versión es de que se hace muchas simplificaciones en su implementación. Habíamos comentado en su versión pasada que iba a tener, o ya tenía un rediseño en su arquitectura, entonces lo hacía más sencillo en términos de instalación y también en cómo funciona. Entonces, se deshace de varios componentes y ahora esta, la versión 1.5 lo tenía, todavía seguía teniendo la versión anterior de su arquitectura como default. Y el nuevo diseño, la nueva implementación, la nueva opcional, que tú la podías habilitar por medio de unos parámetros. Y en esa nueva versión 1.6, pues ya remueven totalmente la implementación ahora ya pasada y ya dejan esta nueva Step for Default. Y también hacen mejoras en la parte del monitoreo, la integración con Prometheus. Hay muchas mejoras que se van viendo de la parte de Istio, que anteriormente se veía como un Service Mesh que era muy pesado de correr y consumía muchos recursos. Y desde la versión pasada, pues se han tenido muchas mejoras impresionantes acerca de esos temas que muchas personas se quejaban. Fíjate que sí, eso me da bastante gusto porque creo yo que, digo, al final del día vale mucho la pena utilizar Istio, pero sí, sin duda. De hecho, recuerdo que en algunas versiones hasta prácticamente la recomendación era, si vas a usar Istio, al menos necesitas tres nodos, ¿no? Para que pueda, tres nodos worker, ¿no? Para que pueda funcionar, pues, tus cargos de trabajo más, pues, el control plane más el data plane. Entonces, creo que, bueno, yo creo que Istio 2 va a estar súper chingón porque yo creo que algo que estamos viendo desde hace algunos meses es la Service Mesh Interface y bajo detrás de esta estandarización de los servicios que ofrece un Service Mesh, pues, viene un montón de competidores, ¿no? O sea, está Linkerd, que hemos hablado muchas ocasiones aquí de Linkerd, que cada vez creo que se están poniendo muchísimo las pilas. Y, pues, bueno, incluso la gente de HashiCorp con Console, ¿no? Que se también están poniendo las pilas bastante y, pues, obviamente también Amazon con su App Mesh, que por debajo utiliza Envoy, pero al final del día App Mesh, pues, es un Service Mesh, ¿no? Con un control plane propietario de Amazon, ¿no? Entonces, creo yo que, pues, qué chingón por esto. Yo estoy muy emocionado porque en la chamba, este, que es un deploy más o menos grande en varios países, están por instalar la versión 1.5, pero la verdad yo creo que vale la pena que nos esperemos tal vez un poquito más y vayamos directo por la 1.6. Vaya, estoy recomendando que para aquellos que no han usado Istio antes, ¿no? Que se vayan por la 1.6, ¿no? Sí, pues, sí, ya, a la brava. Sí, a la mancha chingue su madre, a probar en producción directo, ¿no? Sí. Está bueno, está bueno, Matito. Este, me llamó la atención mucho este feature que mencionan de que tiene mejor soporte para máquinas virtuales, ¿no? Sí, sí, a la mancha chingue su madre. Eso está interesante, pero no he podido analizar de qué se trata muy bien. Que, básicamente, puedes, este, correr un agente en estas máquinas virtuales y lo que vas a hacer es, este, como ver nativamente esa, o los componentes que hay en esa máquina virtual como parte del Service Maze. O sea, por ejemplo, como un virtual service que está dentro de Istio, va a ser, tú lo ves como un virtual service, pero en realidad es ser componentes que están corriendo en esa máquina virtual que realmente tú no te das cuenta que, o sea, esa es la intención de que tú no te das cuenta si realmente ese componente está corriendo en un pod o en un, como en un proceso en una máquina virtual o cosas de servicio. Eso está súper chingón porque creo que con eso se quieren poner a la par con console, ¿no? Porque console permite hacer deployments híbridas, ¿no? Sí, console no le importa si es el workload está corriendo en Kubernetes o es un, este, en máquinas virtuales. Sí, entonces está muy interesante esa implementación. Súper, súper, ¿no? Pues muy buena, muy buena noticia de estos últimos días. Entonces, bueno, mucho más que aprender, ¿no? Sí, sí. Excelente, y pues bueno, otro release ahí interesante, ¿no? Que justamente por eso el día de hoy se llama así el podcast, ¿no? Que tiene ahí el tema de que hay varias liberaciones interesantes, ¿no? Y justamente una que me lleva mucho la atención es esta de Hardware 2.0. Sí, interesante porque pues ya agrega o se integra más con lo que es este, el OCI Open Container Initiative, que es como quien define los formatos de varios paquetes, ¿no? Y entre ellos pues es un contenedor de, 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 una imagen de contenedor, ¿no? Eh, pues con ello lo que hace o lo que le brinda a Hardware es de que le da soporte a muchos otros, este, eh, 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 artefactos, no solo a imágenes, sino también, por ejemplo, eh, mencionan este, eh, eh, Los charts de Helm, que esos no, no son nuevos, esos vienen todavía desde, desde la versión 1, pero creo que lo que sí me parece relativamente nuevo es el tema de los Cloud Native Application Bundles. Eh, creo que eso no lo había visto en la versión 1, eh, pero lo que sí está en la versión 1, pues es que puedas tú hospedar tus, tus charts de Helm, pero esto de los, eh, CNAB, que son los Cloud Native Application Bundles, eh, creo que esto sí no lo había visto y me parece, pues sí, pues se está convirtiendo en un multirepositorio. Sí, y pues posiblemente agreguen a otras, este, eh, eh, otros, eh, eh, soportes, como por ejemplo a, a Operators, ¿sí? Que bueno, que hay, por ahí hay un, 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 un Registry de, para, exclusivamente para Operators, pero pues con Hardware lo hacen como más genérico, a, a, para cualquier, eh, artefacto, ¿no? Sí, y luego imagínate que ya después podamos poner aquí paquetes de WebAssembly, ¿no? Como el WebAssembly Hub que hablamos hace algunos episodios. Entonces, eh, digo, al final del día, este tipo de repositorios ya tiene toda una infraestructura debajo de almacenamiento, es nada más ponerle encima los, eh, los protocolos para soportar otros. Algo que me llama mucho la atención y está, me, me da gusto y a la vez me da bastante nostalgia, es que la versión 2 está quitando, eh, está reemplazando Clare. Yo llevo usando, eh, eh, Hardware por algunos, eh, por algunos meses, eh, y pues Clare es este, eh, escáner de imágenes OSI, eh, de, de CoreOS, eh, y ahora en esta versión 2 de Hardware está siendo reemplazado por un proyecto que yo no conocía, que se, que es un producto de Aqua, que se llama, eh, Trivi. Entonces, ahora ese es el nuevo escáner por omisión que va a traer este Hardware. Sí, yo tampoco conocía este, eh, este escáner, eh, pero, pues bueno, con, yo creo que con todos los movimientos que ha pasado con, con lo que sucedió con, eh, eh, pues este, con la compañía que hacía Clare, pues, pues igual ya quedó, eh, sin mantenimiento Clare, y pues, pues sí, fue una decisión aceptada de, de cambiarse a un proyecto que, que tuviera suporte, ¿no? No, así, pues. Sí, esto es una decisión que ha tenido muchos, este, pues muchos orígenes, ¿no? Bueno, hemos hablado aquí antes en el podcast que hemos visto cómo Red Hat ha ido mutilando pieza por pieza cada de los proyectos de, eh, de CoreOS. Y también hemos visto también y hemos hablado aquí en este podcast que la compañía Aqua está haciendo un trabajo bien interesante en temas de seguridad. Entonces, eh, pues, eh, pues, por un lado, todo lo que hizo CoreOS está súper debilitado porque Red Hat, y por otro lado, Aqua, que está haciendo un gran esfuerzo y está haciendo, pues sí, una gran inversión, ¿no? En todos esos proyectos tan interesantes que están haciendo. Entonces, pues era una, eh, digo, si no era Tri-V, iba a ser otro, porque, desgraciadamente, pues, eh, pues sí, en temas de seguridad, Clare, que es una pieza importantísima para el escaneo, si no, si no tiene tanto desarrollo y mantenimiento, pues de nada te sirve, ¿no? Que sea una pieza importante de seguridad, ¿no? Sí, sí, pues como dices, iba a ser otro, algún otro proyecto que, que, pues, con lo cual se iban a integrar. Y, pues, eh, pues, lo bueno que es una, eh, lo integran con un proyecto de una compañía que está haciendo, una de las, eh, pioneras en la parte de seguridad en contenedores, eh, y, pues, creamos que traerlo, ¿no? Está bueno, está bueno. Entonces, pues, bueno, esperamos con ansias ese release, que creo que ya está disponible, entonces, pues, a probarlo. Entonces, eh, excelente, pues, hasta ahí, creo que eran las noticias fuertes, ¿no? De releases de esta, de estas últimas semanas, ¿no? Sí, y, bueno, ahorita les mostramos algo más, eh, pero, pues, pasamos a las referencias. Excelente. Bien, y, pues, nuestra primera referencia es a este artículo que, que... Es reciente, pero yo creo que ya, ya se, ya se, ya está adaptado por hecho, ¿no? De que, eh, el nuevo modelo de, de cómo, eh, 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 nuestras arquitecturas de los microservicios han estado evolucionando, es precisamente para lo que son los sidecarts, y, pues, relativamente reciente, los operators, ¿no? Eh, y esto, eh, pues, este, esta persona, pues, hace como un, un detallado de, de, bueno, explica un poquito de, de, de esta nueva arquitectura, y ya se menciona algunos, este, eh, algunas implementaciones de unos sidecarts, pues, el más famoso, pues, este, Envoy, y algunos otros que, pues, tienen otros propósitos ahí. Y, 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 pues, bueno, eh, 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 también explica, eh, eh, algunos beneficios que nos da, eh, los sidecarts, eh, eh, y, también, este, eh, eh, lo que es, eh, explicar que, eh, que, que beneficio también tenemos con los operators, entonces, este, pues, como un, como un, un, eh, un artículo para clarificarnos, tal vez, un poco más lo que es esta nueva arquitectura, que, 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 de alguna u otra manera, pues, vamos a tener que, eh, implementar un poco con microservicios, ¿no? para, eh, para, eh, no dejarle responsabilidad a los microservicios, y que solamente se dediquen al core business, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, completo, fíjate que estoy de acuerdo en muchas de las cosas que mencionan en este, eh, en este artículo, eh, pero sin duda creo yo que en ocasiones, eh, hay que saber elegir, eh, los patrones que nos convengan, ¿no? Entonces, eh, aquí incluso vemos que nos hace un compendio de muchas herramientas, eh, incluso nos hasta menciona Apache Camel, con su submódulo que se llama, eh, Camel Key, que es como el componente que corre dentro de Kubernetes, y como que es muy consciente de eso, eh, pero sí, coincido muchísimo con el tema de que, para resolver muchos de los problemas que tienes, que, que tienen tus, los sistemas distribuidos, pues sin duda, por supuesto que un SiteGuard te va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque es como, como un aspecto transversal, entonces, eh, lo solucionas una vez, y como es agnóstico a la tecnología, tú lo puedes aplicar en tus aplicaciones PHP, Python, Java, lo que tú tengas, ¿no? Eh, pero al final del día le agregas una capa extra, una capa adicional, que con el tiempo tienes que mantener, eh, actualizar, y sobre todo tu equipo de operaciones, tiene que, eh, pues estar, eh, pendiente de él, ¿no? Entonces, eh, sin duda, cosas como, eh, Istio, o algún otro Service Mesh te ayudan, pero es un nuevo layer, ¿no? Que, que, que tanto operaciones como desarrollo tienen que, eh, domar, ¿no? Porque, si no con el tiempo puede convertirse en un, en un problema, ¿no? A veces ya funciona el networking, el load balancing, el, el circuit breaker, eh, y cuando no tienes el Service Mesh, ¿qué pedo, no? Sí, sí ha tocado, en donde trabajo es de que, eh, pues no tenemos un, un Service Mesh, y, pues si algún, algún servicio de tercero empieza a fallar, este, hasta que no vemos los, los errores en, 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 en la plataforma, es cuando ya reaccionamos, oh, aquí tenemos que meter, eh, en un circuit breaker o, o algo, ¿no? Entonces, este, pues es más como estar parchando la plataforma, eh, que a prevenir, a, a tratar de, eh, de, como dices, de, de mediar, entre la que es, este, tus, nuestros, este, eh, nuestros microservicios y, y los, eh, componentes, este, exteriores. Eh, sí, entonces, este, pues sí, eh, o sea, tal vez simplifica algunas cosas, pero también nos da, como, eh, chamba en otras, ¿no? Eh, eh, tal vez no, no va a ser la, la arquitectura perfecta, eh, pero, pues, eh, sí ha, sí ha ayudado a simplificar otras más, ¿no? Claro, sí, siempre el tema de desarrollo de software y de arquitectura o infraestructura, eh, siempre es un tema de balances, ¿no? De, 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 como, 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 de trade-offs, ¿no? O sea, eh, trae beneficios, pero también tiene sus, sus detalles, ¿no? Entonces, tienes como que balancear, ¿no? Entonces, eh, vaya a ser parte de la chamba, ¿no? Que, que hacer, eh, intentar resolver todos los días. Entonces, lo, lo interesante es que probablemente no, no apliques muchos de estos patrones que mencionan, pero es importante conocerlos, eh, porque creo que lo que para mí es muy importante en este artículo, eh, es que dice que los operadores y los sidecars son un nuevo modelo de entrega de software, eh, lo cual, para mí es una gran verdad, pero no significa que sea algo adecuado a tu contexto, pero, ¿cómo sabes si es adecuado a tu contexto o no? Pues, aprendiéndolo, ¿no? Entonces, eh, pues, no, por eso creo que es importante que, 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 que se planteen ese tipo de cosas y ver qué nos conviene y qué no. Entonces, eh, pero el ecosistema sin duda sigue cambiando mucho, ¿no? Sí, sí es importante lo que mencionas y que entender los conceptos de todos los, eh, nuevas cosas que, que están sucediendo para saber si se, si, porque una cosa es que si tú ya sabes cómo funciona tu plataforma, ¿no? Y, y si, y si conoces también conceptos que van, o nuevas cosas que van saliendo, puedes ver, ver, ver si se adapta o tu plataforma puede, eh, adoptar esa, esa nueva metodología, ¿no? Entonces, pues, es, creo yo, creo, eso ya es parte del, o debería como ser parte de nuestra chamba de, eh, no de implementar, eh, de inmediato las nuevas cosas que salgan, pero sí entender cómo funcionan y, 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 y qué está sucediendo, ¿no? Para saber si nos beneficia nuestra, nuestra plataforma, pero sí. Bien, entonces, perfecto, pues vamos a pasar a la siguiente referencia, que más bien es un, eh, esos, esos, esos PDFs que, que nos encantan mucho de la CNCF, ¿no? Sí, es tan interesante porque, eh, habla de todos los eventos, bueno, de muchos de los eventos que la CNCF está organizando, eh, como por ejemplo el primero, que ya no, ya vas, es virtual, eh, el, eh, el podcast con la versión europea, y, 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 y ahí va, es de esas son los típicos PDFs informativos que, que, que genera la CNCF, de, eh, este, eh, está enfocado, pues, un poquito más a los, a los, eh, a los, eh, que patrocinan esos eventos, que, por ejemplo, que, 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 qué tipo de, de, de beneficios, eh, obtienen al, al patrocinar la CNCF. Lo interesante es que si te mueves a la página 6, como ahora ya sabemos que va a ser virtual, ahora la CNCF lo que está haciendo es como generar estas salas virtuales en donde van a ser los streamings y van a ser como salas virtuales y pues a los que patrocinen la CNCF, pues les van a, les van a indicando ahí donde va a aparecer los logos de su empresa y todo eso, entonces pues sí, es todo el marketing virtual y pues ahí también ustedes podrán darse cuenta de los costos los precios de los sponsors que tienen que pagar para anunciarse en la Bitcoin. Está cabrón que por ejemplo los sponsorships de tipo diamante que tienen 6, cuestan 170 mil dólares, luego tienen el Platinum que cuesta 100 mil, que está completamente abierto, 65 mil el Gold que está completamente abierto, o sea, la CNCF sí levanta un buen varo en temas de patrocinios y por eso lo que hablábamos la semana pasada creo, de los costos del evento virtual, entonces vaya, es de llamar mucho la atención porque incluso aquí te dice los perks, o sea, los beneficios que tienes, más bien los beneficios que obtienes para anunciarte, entonces si pagas 170 mil dólares, tienes chance a que hagan un tweet, a que hagan un tweet, entonces este, wow, 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 es el ecosistema, está cabrón, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ese tipo de cosas alrededor del, de CubeCon siempre es interesante en mi opinión porque, pues bueno, te puede dar como información para, pues bueno, ver dónde, dónde estamos, ¿no? Entonces, este ecosistema de CNCF está moviéndose ya en lugares pesados, ¿no? O sea, en términos de levantar dinero de sponsors para este evento virtual, ¿no? Entonces, wow, ¿no? Sí, que, wow, va a ser interesante cómo, cómo se desenvuelve esta, la versión virtual, sobre todo, bueno, por ejemplo, las actividades, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos el virtual happy hour, que, pues ahí dice, invitarlos a los que atienden a la conferencia, a una, ahí como que desarrollan actividades virtuales para poder, este, interactuar, ¿no? Hay un, también que es el virtual job board, que, pues ahí podemos ver las ofertas de trabajo relacionadas a, a, a este ecosistema, y, pues sí, es interesante, ¿no? Que es, bueno, totalmente nuevo este, este, este método, todo virtual, pero, pues, parece que todo, así todo apunta, ¿no? Para cualquier evento. Excelente, pues, pues gracias por abriendo los ojos con este documento que es bastante bueno, y se agradece mucho que la CNCF sea bastante, pues, abierta, ¿no? Al respecto, ¿no? Entonces, eso, eso es, eso es una, se agradece mucho, digo, se están levantando un buen de lana, qué bueno que, qué bueno que sean transparentes con algo tan sensible como, como ese tipo de ingreso, ¿no? Entonces, pues, eso sí está chingón. Sí, bueno. Vámonos a mover al siguiente que ya llevamos media oreja. Vamos a meterle pato entonces. Sí, bueno, vamos ni a la mitad, ya llevamos media hora, pero bueno, fíjate que me encontré esta nota bastante interesante del tema de observabilidad, y ahora sí que la promesa, este, pues, medio confusa, ¿no? De lo que le llamaron en algún momento, o de lo que le llaman todavía, ¿no? Los AI Ops, o sea, Operaciones de Inteligencia Artificial. Vaya, creo que hubo un gran halo de este tema, porque hace algunos años Google hizo, mediante la revista Wire, le hicieron un artículo, ¿no? De que se estaban ahorrando un montón de dinero, porque, de hecho, hemos hablado de esa nota antes, porque mencionamos que hay un, 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 un conocido mexicano trabajando, bueno, que sabemos que este conocido mexicano participó en este proyecto. Este proyecto básicamente es, mediante Inteligencia Artificial, poder inferir en qué momento es el más adecuado para apagar ciertos racks dentro de un centro de datos, y, pues, el beneficio de esto es que con el tiempo obtienes un ahorro de energía. No puedes hacer eso si no tienes monitoreo, si no tienes observabilidad, métricas que te están diciendo cómo está el uso de servidores, ¿no? Entonces, aquí yo veo la relación con esto, y creo yo que, a lo mejor, ese tipo de, de, de reportajes que en algún momento hemos leído por ahí, pues, ha generado, ¿no? Lo que siempre ocurre, ¿no? Si lo hace Google o un grande, yo también lo puedo hacer. Entonces, pues, justamente, pues, a mucha gente no le sale bien. Yo creo que mucha gente espera demasiado de ese tipo de cosas. Y, rayos, resolver este gap entre, si de por sí, la gente de DevOps, ¿no? La gente que se dice DevOps Engineer, cuando tiene que interactuar con un desarrollador, le toma como, es complicado, ¿no? Y ahora ese tema está involucrando un equipo también de ingenieros de datos y también a un tema de científicos de datos, ¿no? Entonces, yo creo que, vaya, en ese tema, en lo de AIOps, todavía hay un largo trecho por, por recorrer, pero me parece interesante que no, que no, no nos acostumbramos a pensar que todo es realizable tan fácil. O sea, requiere una inversión y un esfuerzo fuerte, ¿no? Entonces, sobre todo, creo yo que el tema importante es el tema cultural. Entonces, mientras, no sé, no querramos cambiar nuestro chip organizacional, ese tipo de cosas no van a ser una realidad, por más herramientas o suites que compremos, ¿no? Sí, y una cosa más que menciona este artículo es que con empresas como Splunk y Neuralink, están, de hecho, Splunk ya lo tenía desde hace un rato, pero no sé, no sé qué tanto, qué tan robusto sea su AI, pero ellos como lo están enfocando es de que, por ejemplo, se dedican a amenizar logs y te pueden detectar, se supone, que posibles fallos que puedan ocurrir. Entonces, si tú los probes con scripts o runbooks, pues ellos pueden automáticamente arreglar ese problema, ¿no? Por ejemplo, ahora, como menciona, pues hay una cultura en que tenemos que ver o esperar a que algo suceda y de ahí comparar, para que este run está, se supone que tengo que realizar este runbook y entonces tengo que hacer algo para corregirlo, ¿no? Y si no, si no, es un no medidor, entonces tengo que contactar a los desarrolladores o a los agentes de operaciones para poder resolver todos esos problemas. Entonces, otra parte del AIOps es como, bueno, lo están intentando, ¿no? que es de que se automatice las, los, el trouble, el, el, alreglar esos problemas de acuerdo a patrones que han sido vistos anteriormente, ¿no? Con la parte de la inteligencia artificial, pues detectar esos problemas y de acuerdo a los, a los scripts que les probamos, pues alreglar esos problemas. promete mucho, ¿no? Suena, suena bastante bien. Ojalá que, de entrada creo que mencionaste algo bien importante que son los runbooks. O sea, esa cosa tiene que ser previamente escrita por, y automóvil, es una receta prácticamente, ¿no? Que alguien cuando se presentó un problema, dijo, ok, este problema se presenta por, por esta causa raíz, para resolverlo tengo que hacer esto. Vaya, el AI no te va a decir que tienes que hacer, no te va a hacer tus runbooks, ¿no? Pero yo creo que el tema de que si llega un operador, alguien que está teniendo el fin de semana y ocurre algo, tal vez a través de, de ciertos análisis de, puedan decir, este es el runbook adecuado para este problema, ¿no? Pero al final del día, pero al final del día, tienes que hacer, alguien tiene que hacer esos runbooks, entonces, ese es creo yo el gran reto, ¿no? Sí, exacto. O sea, esto va a ayudar, pero no es, otra de las, de las, de las piezas que, nos va a resolver completamente, los problemas, ¿no? Ahí entra mucho el desagrader, que conozca su aplicación, para poder desarrollar esos runbooks o detectar esos posibles fallos y crear esos runbooks. De hecho, hace, me recuerdo que, en unas semanas, este, habíamos comentado sobre los runbooks y que tal vez era un, era un buen tema para, para hablarlo aquí en el podcast y pues, creo que ya se nos olvida, lo dejamos en el, en el tintero. Pero, pues, bueno, aquí en la sala lo estamos dando un poquito y, pues, igual, posiblemente, rompemos algo más adelante, ¿no? Buena, buena idea, buena idea, Marco. Pues bien, entonces, vamos a, vamos a movernos, les dejamos ahí la referencia para el que chiste un vistazo porque es un artículo interesante, bastante largo, ¿no? Y extenso y la verdad es que también deja todavía muchas cosas pendientes, entonces, creo yo que es algo que hay que seguir desarrollando, ¿no? Entonces, pues bueno, y justamente viene ahora una referencia que encontraste muy buena por el tema este de los, de los runbooks, ¿no? Sí, interesante porque la verdad es que tú has encontrado el anterior y yo este y la verdad es que no hablamos sobre el tema, entonces ya cuando estuvimos armando el temario, pues ya vimos que se relacionaban y fue, fue curioso lo que se veía. Entonces, pues sí, es una referencia a prácticamente que es un, que es un runbook, cómo diseñarlo, en este caso, pues está un poquito enfocado a, a Kubernetes, pero pues, una, podemos sumarlo como una referencia, ¿no? Inclusive tienen ahí como cómics que, que nos ayudan a entender qué, qué es un runbook y, y, pues algunos videos que, también, de diferentes, este, casos de uso, pues sí, para entender realmente, bueno, qué es un runbook y cómo podemos implementar o diseñar alguno, ¿no? está, está muy chingón porque la neta está muy didáctico y creo yo que con muy poco, esto es que es como el cómic, ¿no? Las viñetitas te van, te van diciendo que, este, pues, te explican muy bien, ¿no? entonces esta empresa Octopus Deploy que lo hemos visto, bueno, lo hemos encontrado creo que varias veces en KubeCon, está haciendo un esfuerzo educativo muy interesante porque hay varios videos también que, que, bueno, que te explican varias cosas, entonces, es una referencia súper, súper, súper buena, ¿no? Sí, y ahí nos muestran un concepto de runbook automation platforms y hacen compañías que, oye, sucedió esto, quieres ejecutar el runbook y, ok, ejecutalo, ¿no? Y con el artículo pasado es, ya veo que va a pasar esto, entonces me preparo para poder ejecutar tal runbook, ¿no? O para decirle, oye, está a punto de usar esto y este es el runbook más apropiado para, para este problema, ¿quieres aplicarlo? Sí, ¿no? Entonces, conceptos interesantes. Simón, Simón, muy bien, pues vamos a movernos a la siguiente nota que es más de DevOps, ¿no? Entonces, es una lectura de 10 minutos para entender las herramientas de DevOps, entonces yo creo que para los que están como recién iniciados a este tema, está, está muy buena esta referencia, ¿no? Sí, y también ahí para, si estamos confundidos para qué sirve una de las herramientas, alguna de las herramientas, pues esto, esa persona hizo un diagrama muy bueno en el cual clasifica las herramientas y para los diferentes usos que fue de implementar esa herramienta, ¿no? algunas se traslapan en diferentes categorías, pero bueno, ya después como va desarrollando el post, ella nos va explicando un poquito más acerca de esos conceptos, ¿no? Y pues obviamente qué herramienta nos puede ayudar para estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, los de contenedores o cosas así, pues da necesidad de explicar en todo esto, ¿no? Fíjate que sí hizo un diagrama bien chido al principio, entonces se parece mucho a estos que hace la CNCF del, pues del landscape, de hecho me recuerda mucho a la tabla periódica de DevOps Tools de Shevia, solo que la de Shevia es brutalmente grande y abruma muy cabrón y creo que este compendio así como a ver, no vamos a ver todo el puto ecosistema, no vamos a ver pues lo que a su juicio de, se llama Joel Nylon, él dice, pues para mí esto es lo más sencillo, entonces creo que por ese lado está, lo hace mucho más entendible porque no abruma al momento de verlo, ¿no? Sí, tal vez agrega como las herramientas más populares y este, y ahí pues no es una herramienta pues posiblemente la asocies con alguna de las que vemos aquí y pues ya vamos a la seguridad de la herramienta que nos veas, ¿no? Está bastante didáctico, me gustó bastante, ¿no? entonces, pues bien, entonces, y luego viene algo que es el patrón operador, ¿no? Este, con una referencia muy importante a OpenShift, ¿no? Sí, bueno, pues omitiendo OpenShift, pues, vi este post como muy didáctico porque nos, creo que el tema del operador en Kiganotos sigue siendo como un tanto confuso o como que es, bueno, pues nada más es para hacer backups de mi base de datos, realmente no es muchas otras cosas más, ¿no? Pero tal vez ese es el ejemplo más, más, este, más popular que existe y pues aquí te explica, este, cómo implementar un operador, ¿no? ¿Y para qué nos sirve un operador? Este, ahí te lo muestra unos diagramitas y, pues sí, haciéndolo desde, 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 desde cero, por ejemplo, cómo diseñar tu, tu, tus URLs de tu API, entonces, este, pues, una referencia muy buena para, para aquellos que, que quieren empezar con, o entender que es un operador de Kubernetes, También está chido, bueno, está muy bueno, es el, el operator workflow, que es, hasta el final, para que entendamos cómo, cómo funciona eso, ¿no? Y pues bueno, ahí, agregamos recursos a su operator de SDK. Está, está bueno, y si justamente estaba haciendo scroll down sobre, sobre lo que mencionas de los diagramas y si están muy, muy chingones, entonces, creo yo que habla de los puntos claves del, 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 pues sí, del operator SDK, del operator framework, entonces, muy buena referencia, creo yo que, ese tema en particular del operator framework, creo, creo que es de las pocas cosas que están sobreviviendo de, de coreo es, Bueno, pero también, estos partes, también ya le estaban metiendo por su cuenta a la parte del operator, entonces, pues sí, absorbió la parte del coreo es, pero ya le siguen dando por su cuenta, ¿no? Pues bueno. Vale, pues sigamos, porque se acerca la barrera temida. Y, y, pues sí, dime, dime. Pues bueno, así es una referencia, vamos a ver, si lo vamos a ver rapidito, una referencia a Fargate contra Lambda, estos, bueno, Fargate es, de, de AWS y Lambda, que, pues lo asociamos mucho con AWS, pero pues también lo vemos en otros, este, Cloud Providers, y pues esta es una comparativa de costos al, al correr, este, Workloads en, en Lambda y en Fargate, eh, y pues bueno, y pues bueno, pues este, esa empresa nos, nos muestra que, los costos en, en, en Workloads, corriendo en Lambda, pues son más costosos, y este, y pues también el performance, por ejemplo, en el tiempo de respuesta, pues es más alto en Lambda, entonces, pues si tú quieres ahorrar gastos, y, eh, que tu aplicación sea, tenga un disponible mayor, pues la opción va a ser Fargate, eh, aunque también, pues hay AWS Lambda, pues AWS está haciendo muchas mejoras en Lambda, eh, pero pues, eh, aún así yo creo que, pues no, no va a poder llegar a un, a, a un, a un nivel al que, eh, a un nivel de, de un Workload, eh, corriendo en Fargate. Es, es interesante ver como el costo de Lambda, prácticamente, es plano, y, como el costo de Fargate, y de Fargate de Spot, que también me parece interesante, sí, 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 cambia con respecto a la cantidad de requests que puedes hacer, pero Fargate, eh, perdón, Lambda, prácticamente se mantiene, eh, se mantiene, plano con el tiempo, ¿no? Entonces, pero, al final del día, creo que sí, son diferentes casos de uso, aunque, la funcionalidad pareciera, un poco parecida, ¿no? Sí. Porque los dos son como serverless, ¿no? Muy, sí, si son serverless, eh, creo que una de las diferencias más grandes es, eh, eh, que Lambda son, eh, eh, Workload, Workloads, eh, de, 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 duración corta, eh, entonces, este, pues sí, un, un contenedor, o, perdón, un, tu implementación puede estar corriendo, eh, por varias veces, pero en algún punto, lo que hace Lambda es tirarlo y volver a levantar uno más, y, pues, así, lo máximo que puede reutilizar, o que tu, tu, tu Lambda puede estar corriendo en 15 minutos, entonces, cuando se agrega mucho más carga, pues, tiene que levantar más Lambdas, y, pues, ahí, hay un concepto que, que nos afecta mucho, que es el, el Cold Start, eh, y, pues, ahí nos afecta bastante, ¿no? al contrario con, con Fargate, que levantas, no sé, pies, y eso solamente una vez, y ya lo puedes mantener corriendo todo el tiempo, ¿no? Hasta que tu aplicación se degrade, o sea, ahí, no es, el tema no es con la plataforma, con, eh, donde corre tu aplicación, el tema ya es con la aplicación, que, pues, sabemos que las aplicaciones se, se degranan, al estar corriendo tanto tiempo, ¿no? Eh, pero, pues sí. Claro, ahora que buena, buena, buena referencia, y llegamos finalmente a repo chingones de código, y, y es un repo que yo no conocía, y me pareció interesantoso, bastante interesante, de hecho. Sí, ese proyecto se llama Kilo, y es un, bueno, es un, ahí como le dicen, es un multi cloud, eh, network, que, está basado en, en otro proyecto que se llama, WireWare, eh, y es, prácticamente en una red, VPN, o sea, que tus, um, tus clusters se van a comunicar en una red interna, o en un, en una red virtual, eh, que, pues, va a ser más segura, eh, porque solamente entre ellos se van a poder comunicar, a menos que, pues, tú también, este, tengas, este, acceso, ¿no? Eh, es un proyecto que, que me pareció interesante, eh, por el concepto de, de lanzar un, un VPN, eh, para tus clusters, eh, y hacerlos, pues, de, de alguna manera más seguro, ¿no? Eh, pues sí, a ver, es, le echen mi ojo y nos digan, nos digan qué piensan de este proyecto. Está, está muy cabrón esta idea, muy, muy cabrón, sí, muy, muy interesante, bien, entonces, buen repo, y luego, luego hay otro que es, este, más para programar, ¿no? Creo que es una biblioteca de Python. Sí, sí, es un, es un módulo de Python, eh, se llama Reach, y es, eh, prácticamente para los logs, eh, sirve mucho, por ejemplo, eh, bueno, lo que hace es, este, agrega colores a los logs, y un poquito, eh, formatea la, la, los, los mensajes, los logs, y, pues, está interesante porque así nos ayuda a, a, a identificar mejor, cuáles son los problemas, ¿no? O, o tal vez, por ejemplo, eh, eh, los, identificar ciertos patrones visualmente, eh, de nuestros logs, eh, pues, sí, es una utilería que, tal vez, no la vamos a poder ver tanto, o apreciar tanto en un ambiente producción, pero para nuestro, como menciona, nuestro, nuestro desarrollo, pues, sí va a ser, eh, interesante. Pues, para programar clis, o sea, herramientas de desarrollo, me parece chingón también, ¿no? O sea, como, algo que, incluso dentro de tu servidor de integración continua, si haces scripts de Python para ciertas cosas, que analicen, no sé, el reporte de cobertura, o de las pruebas, y que con estos colores te puedan poner como, si pasa o no pasa, me parece, también bastante interesante, ¿no? Digo, también los, eh, tienen varias utilidades, entonces, y por el, y por lo que veo aquí de código, se ve muy fácil de usar, entonces, eso también me hace muy atractivo, ¿no? Sí, se integra con el, el módulo de login de Python, entonces, pues, pues, es muy transparente de usarlo. Y entonces, pues, un repo muy chingón, y estamos llegando al final, la parte final, que son los eventos, que hay por ahí, eh, unos que me parecieron bastante chidos. Sí, nuestro primer evento es, eh, de GitLab, eh, es este, DevOps Experience, 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 eh, en, en agosto 26, y, pues, es prácticamente hablar del tema de DevOps, y, y, pues, ellos como, eh, eh, pues, eh, como lo, lo han implementado, y casos de, de, de estudio, ¿no? Que ellos han tenido con sus, con sus, este, clientes, eh, y, pues, sí, es, ahora sí que, un evento, en el que podemos obtener más información, y, conocer otra, como lo han implementado en empresas, ¿no? Está, está, está bueno, me llama mucho la atención, porque creo que GitLab es de esas compañías, que, el tema de la práctica de DevOps, se la toma, bastante en serio, entonces, va a estar bueno, está, está chingón. Y, después, un evento que me llamó mucho la atención, porque, bueno, esta compañía, Palo Alto, no era, no es de tanto, hacer este tipo de eventos, creo yo, sino hasta algunas adquisiciones, que hizo recientemente, ¿no? Entonces, este, creo que, bueno, por eso me llamó la atención, este evento, y, sobre todo, que, en los últimos podcasts, hemos estado haciendo mucho énfasis, en el tema de seguridad, y este evento, es justamente, de seguridad, en Cloud Native, ¿no? Sí, eh, sí, justamente, como mencionas, después de, algunas adquisiciones, pues, esa empresa, se mete, en, 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 en la carrera de, de la parte de seguridad, este, y, y, pues, ahora, me, eh, metiendo ese duro en la, en la Cloud Native Security, y, pues, ellos tienen un evento virtual, eh, para poder, este, pues, eh, conocer más, acerca de, de este término, eh, precisamente, con su producto, eh, Prisma, eh, y, pues, bueno, ahí, eh, tienen ahí, es una, es un día, y, pues, es virtual, eh, no he revisado si es gratuito, me parece que sí, eh, sí es gratuito, y, pues, para que los mochilos, van a dar unas, este, unas tarjetas de regales de Amazon, eh, pues, creo que en este momento, ah, ¿qué fecha tiene? No, no me he fijado, ah, hay, pero es el junio, 29, 24. Ah, pues, hay, hay tiempo, hay tiempo, entonces, está, digo, qué chingón, qué buena onda. Eh, creo que sí, hay, hay unas pláticas que me parecen interesantes, eh, vi por aquí unas de, de Kubernetes, que yo creo que vale la pena echarle un vistazo, eh, y pues bueno, y pues bueno, al final del día también tienen sus comerciales, ¿no? de sus productos, pero, vaya, hay otro contenido que yo creo que vale la pena echarle un vistazo, ¿no, Marco? Claro, y bueno, también conocer el, sus productos y después compararlos contra otros en el mercado, creo que es, eh, creo que eso es parte de, de nuestro, eh, de nuestra industria, que conocer otros productos, ¿no? Eh, claro, sí, no, sí, sí, conocer el ecosistema y que ofrece cada vendor es importante para tomar buenas decisiones, ¿no? entonces pues está, está chingón, oye, qué buena onda, pues bien, tus marco, ha sido un, 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 un episodio que se me fue ahorita rápido por todo lo que mencionamos, que siento yo que hay cosas bien interesantes, eh, y desgraciadamente también se nos han quedado cosas en el tintero, la semana pasada lo mencioné al principio del podcast, y de hecho en la semana recuerdo que tú compartiste una liga de, eh, una, pues una alianza, ¿no? entre Amazon y Red Hat, que está bien interesante, que si no mal recuerdo, es prácticamente que Amazon va a ofrecer el servicio administrado de clusters de OpenShift, ¿no? Creo, creo que era algo así la noticia, ¿no? Como, como parte de, 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 de un servicio de, de AWS, vamos a, vamos a ver este OpenShift, y pues bueno, con eso, pues la integración, eh, transparente con otros servicios de, de Amazon, eh, que hay, no sé, no sé, no sé, o no, no lo veo, ver la, la estrategia detrás de todo esto, ¿no? Eh, pues, vaya, yo creo que Red Hat, eh, Red Hat lleva haciendo esas, esas, dime, dime. O lo dejamos para nuestro siguiente podcast para hablar de esto. Puede ser, va, me late, me late, pero, creo que Red Hat, digo, nada más para, eh, dejar ahí la semillita, Red Hat lleva haciendo esto por años, y el primero fue, si no me recuerdo, Microsoft, y, y ahora ya va con Amazon, entonces, ah, eh, está, y eso, nos está dando una pista de cómo está el mercado, en, en el tema empresarial, sobre todo, ¿no? O sea, Red Hat y, y Microsoft son los que mejor entienden al Enterprise, y obviamente Amazon, Amazon prácticamente, como es tan dominante, pues le vale madres, dice, aquí estoy, quien quiera comprarme viene, pero no pasa eso con Red Hat, ¿no? Entonces Red Hat va por los muchos clientes, los agarra, Pero sí, creo que conviene, a cazar la chuleta, sí, tiene muy buenos vendedores, Microsoft y Red Hat tienen muy buenos vendedores, saludos, bros, este, porque hay buenos, conocidos por ahí, entonces, este, eso es, eso es, eso es, te vas a recibir tu comisión, don Luis. Pues mira, la verdad es que no estaría mal, no estaría mal que, eh, patrocinaran algo, ¿no? Este, para la comunidad, ¿no? Es decir, pues, a lo mejor siempre hay, suajo, puede haber, eh, no sé, algunas tarjetas de regalo para sus productos, para que la gente de esta comunidad las use, pues digo, sin comprometer, el, ¿cómo poderlo decir? La línea editorial que tenemos en esta, en esta subcasa, CloudNet y México, que es prácticamente un sitio independiente, pero sí, como, como mencionamos hace un momento, conviene conocer el ecosistema, conviene conocer, eh, los jugadores, eh, y la mejor manera es que, pues si se mochan por ahí Microsoft y Red Hat, pues con algunos créditos para nuestra comunidad, no para nosotros, sino para la, para que nosotros podamos darlo a la comunidad, estaría chingón, entonces eso sí, ahí sí estoy completamente abierto, y, pues, estaría chingón, pero, pues no sé, no, eso no va a pasar pronto, espero equivocarme. Pues sí, bueno, y también recordamos de que, este, para los que estén interesados en, 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 en el CubeCon, eh, hay, hay otros eventos, este, eh, alternos, que también van a suceder, virtualmente, eh, y, como es el, el Service Mesh, el EnvoyConf, el PromCom, que es el Comité, es Com, eh, pues hay varios, que están, están surgiendo bastante, pues, varios de ellos, alrededor de, lo que es el CubeCon, entonces, este, pues, ahí echan un ojo, y, y, pues, como, el DEMICS había prometido que, que, que se iba a contactar a la CNCF, para conseguir, algunos, cuatro señas, este, para nuestra comunidad, y, pues, se logra, pues, ahí, organizaremos alguna dinámica. Claro, claro, ando en eso, ando en eso, entonces, eh, estén pendientes, eh, nosotros vamos a hacer todo lo posible, por lograrlo, y, en una de esas también, no, les anunciamos otra, otra sorpresa por ahí, eh, yo creo que lo más, en un par de semanas más, tenemos unas noticias más concretas, ¿no? Si no, sale pues, hagan, hagan el aguaro al Donut, los sorpres, los sorpres, los sorpres, los sorpres, simón, simón, manden, la mejor manera de hacer la barba, es, eh, mandando contenido, para nuestro sitio web, ¿no? entonces, eso estaría, eso estaría bueno, este, sí, ¿no? Se juntan las hands, se juntan, hay un, un post, o sea, no tiene que ser nada complejo, hay algo sencillo, que, que a ustedes les ayude a entender ciertas cosas, pues, igual les puede ayudar a alguien más a entender, este, eh, pues, aquí, no, no, no somos expertos, y, lo que, nuestra mejor intención es, compartir lo que sabemos, lo poco que sabemos, y, pues, colaborar, este, en, en, en nuestra comunidad, y, pues, tratamos de que, de que, de que eso crezca, eh, con, con todos, ¿no? Pues, bien, pues, pues, muchas gracias Marco, por tu tiempo nuevamente, eh, ha sido una emisión que disfruté bastante grabar, eh, hoy es, eh, martes, veinti, ¿qué? Veintiséis, veintiséis de mayo, yo espero que, la semana pasada es el experimento de publicar el podcast en la noche, y la verdad es que no, generalmente el podcast lo publicamos en las mañanas, eh, entonces, las primeras dos horas del podcast, cuando lo publicamos por las mañanas, no se comparan en nada con las dos, dos primeras horas de la noche, funciona mejor en la mañana, entonces, este podcast, yo lo voy a editar el día de mañana, miércoles, y va a estar disponible el día jueves, por la mañana, que me parece que es mejor horario para todos, supongo que, la gran mayoría de nosotros, tomando un café por la mañana, ¿no? antes de empezar el día a chambear, es como el mejor momento, y en la noche, pues, están cansados, dicen, voy a relajarme viendo, eh, algo en Netflix, y pues ya, no, vaya, quisimos hacer el experimento, ¿no? entonces, pues bueno, este podcast lo van a escuchar el día jueves 28 de mayo, entonces, saludos, síganse cuidando mucho, y nos vemos aquí la próxima semana, Simón, pues sí, gracias a ti también, Donix, y a todos ustedes, y pues aquí estamos, y nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho, gracias por, ah, antes de irnos, antes de empezar a grabar, llegamos a 350 suscriptores, en nuestro canal de YouTube, muchas gracias, si es un logro para nosotros, gracias, Simón, saludos, gracias a todos, bye, chingón,